A todos amigos amazónicos, amazónicas, les voy a presentar una imagen que quiero que me dejen sus comentarios, por favor. Tenemos ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el nuevo fichaje de Chivas? Yo veo una aficionada al fútbol femenil apoyando a sus compañeras y haciéndose presente, disfrutando. Mira, te voy a decir algo y sí le voy a repetir lo que te decía fuera de cámaras. Además, Eliana Mercado, la capitana de Tigres Femenil, está acostumbrada a celebrar finales cada seis meses. Llegue quien llegue. Afortunadamente, todos los torneos pasados había sido su equipo. Ahora no tiene por qué quedarse sin celebración. Ahora el chiste es que ella festeja, que va a quedar campeón el Toluca y va a estar ahí. Ahí va a estar. No, 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 no. Oye, realmente muchos amigos tigres tienen el corazón destrozado, no han entrado a Twitter, están enojadísimos, están sufriendo. Y vemos aquí a la líder, a la capitana, celebrando, madre santa, perdimos con las Chivas, perdieron con las Chivas. No puedes hacer eso, por favor, por respeto a la afición que paga un boleto para verte en la cancha. Pues yo creo que la afición va a ver a todo el equipo, no nada más va a ver a Lili. Los últimos dos partidos ni siquiera fue titular, ya por ahí. O sea, ya se está yendo. Ya se está yendo. Están pendientes porque yo creo que antes que Liliana se tenían que ir otros tres, pero bueno. No, y ponle, y se va a ir un día, porque así es la ley de la vida, pero van a salir los dos y las viudas de Liliana Mercado. Pero, bueno, esa imagen realmente, híjole, sí y no. Tú viniste aquí a soltar tu veneno. No, 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 yo nada más. Para cerrar el torneo Augusto. ¡Suscríbete al canal!